La Llave del Camarín 2 Una nena Mi amor, no viste ni cartera En el dormitorio creo que está Dormiste bien, no tuviste esas pesadillas que tenés desde hace un mes Sí, mi amor, capaz que desaparecen y no vuelven nunca más Ay, ojalá Ojalá Es un amor, es un amor, Eleonora Yuli, no es para mí, no es para mí Hola, don Arturo ¿Es para mí? Todo es para vos Se rompieron el desayuno Ah, sí Sentate, por favor Acá te reservé el lugarcito Sí, sacate lo que hace calor Ahí va Acá está, ¿cómo va? Bien Acá yo te sirvo la... Ah, palala Acá está el cafecito Calentito Está calentito, está calentito Está calentito Ahí está, para cortar ¿Puedo empezar? Sí, claro No, sí, no le molesta que a mí te la molina No ¿Puedo? No, cómo no vas a decir lo más lindo que hay mojarla Uy, se cayó Tonta Sí, no, como tonta Cualquiera le pasa cuando muerde, le cae la... Mirá, acá Ahí, mirá, hasta la pera se... ¿Quiere? No sé Un poquito Ah ¡Ay! Te mordí No me dolió ¿No te dolió? ¡Buen día! ¡Buen día, mi mamá! Hola, pa Hola Hola ¿Cómo estás? Qué rico Hola, chicas Hola, mamá ¿Cómo durmieron? Bien, re bien yo Muy bien No, yo no Hace como un mes que tengo pesadillas Ay, pobre Lo mismo que le pasa a Arturo ¿Qué pasa, amor? No ando bien, no ando bien Me va a matar Esta mocosa me va a matar Arturo ¿Qué tal? ¿Se puede saber qué te pasa? Mirá, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Pero vos creés que podés seguir viviendo así Sin decir lo que te pasa? Te das razón Está bien, Leonora Yo te voy a contar lo que me pasa No puedo seguir así Dale Te escucho Algo con mí Que no me cayó bien Vos necesitás terapia, Arturo ¿Por qué? ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Que estoy loco yo? No, no, no Lo que yo te quiero decir Es que si vos no tomás la determinación, Arturo La voy a tener que tomar yo ¿Sí? No, está bien Está bien Es verdad Necesito un psicólogo Es verdad Necesito un psicólogo No, no, no Mira, yo conozco Digamos, yo no conozco Me recomendaron una mujer Dicen que es muy buena Así que voy a pedir una entrevista Para hoy No, no, no Tengo mucho trabajo Yo no me puedo mover de casa Pero, Arturo Le decimos que venga acá ¿Qué? Es por el bien de los dos Tenés razón Llámala Llámala Llámala, mi amor Gracias Por favor Está bien Está bien, está bien Tienes razón Por algún lado tengo que sacar esto Si no exploto Yo exploto Pero cómo puede ser que lo que pongo Es más de lo que saco ¿Dónde está la diferencia? Basta, 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 basta Por Dios Basta, Arturo Basta No puedo más No puedo más Que venga la psicóloga ya Que venga la psicóloga ya Hola Buenas tardes, Arturo Sí, ¿qué tal? Soy Norma ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Adelante, por favor Yo venía para el... Sí, sí, yo sé Yo sé a qué vino Ah, sí Bueno, vamos directamente al grano Entonces Vamos directamente Norma ¿Nos podemos tutear? Sí, claro Bueno Mira Necesito Decírtelo Necesito explicarte algo Que Yo tengo un problema Que quiero descargar Cuanto antes Porque yo Si no voy a explotar No puedo más ¿Cuál es el problema? Norma, mira Mi problema Es que yo tengo una familia maravillosa Una mujer estupenda Una hija divina Ay, eso no es un problema Lo felicito No Ay, te felicito Te felicito Está todo bien Está todo bien No, el problema no es ese El problema es que Se mudó Hace un mes Una vecina Que Me está partiendo la cabeza Me estoy volviendo loco, Norma Loco, loco No puedo más Una vecina Muy Muy vecina Muy Muy cerca Muy cerca Y desde que llegó No No vivo, Norma No como No duermo No, no No puedo más No Siento deseos La espío Estoy espiándola Todo el tiempo La La miro entrar La miro salir ¿Entendés lo que me está? Sí, claro, claro ¿Se puede saber quién es? No No, disculpame Dejame que da poco Te lo voy a decir Ahora no No, no No te lo puedo decir No, no, no De golpe No puedo Quiero callármelo Pero que no puedo más Y necesito decirlo esto Porque si no de verdad Me estoy volviendo loco Se lo quiero decir No, no Sí, bueno Decilo, decilo Es que me cuesta decirlo Hola Hola, Leonardo ¿Cómo estás, Norma? Bien, muy bien ¿Qué se conocían ustedes? Claro Es la mamá de Julie ¿Qué estás haciendo acá, Norma? Vine para hablar con ustedes Del viaje de egresada de las nenas Ah, ¿y hablaron? Demasiado Hola 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 ¿Cómo te va? Hola 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 Hola, linda Hola Hola ¿Tienen hambre? Ay, sí, mucho Bueno, yo les preparo la merienda Ustedes sigan hablando, ¿eh? Sí Tío Ay, Norma Ay, disculpame Yo no sabía Por favor, por favor No digas más nada, Arturo Yo también tengo problemas Con mi matrimonio Ah Entonces me podrás entender Claro que te entiendo Te entiendo perfectamente Lo que pasa es que Bueno, lo que me dijiste Me tomó de sorpresa Fue tan de golpe la confesión Sí Yo nunca te había visto a vos Y no sabía que vos Sí me habías visto a mí No, no, Norma No, no, no Lo que yo quiero No, no, no No nos precipitemos A mí me Me encanta lo que te está pasando Y la verdad es que me siento Y la verdad es que me siento muy ganagada Uy, no lo que yo No No, Norma No, no Decime, Normi No, Normi Te pido No Es que recién nos conocemos, Arturo Sí, Normi Dejemos que Que las cosas fluyan ¿Sí? ¿Hablaron de todo? Sí Ahora sí ¿Sí? Sí Bueno, después me contás todo, Arturo Porque la reunión del viaje egresado voy yo Bueno, yo me voy Ah, bueno Arturo ¿Eh? Un placer conocerte Yo Norma Chao, Norma Ah, Leolora Nos vemos, eh Chao, divina Chao, señora Hasta luego ¿Qué tal te parece la madre de Yuri? Está con problemitas, ¿no? Me pareció que ¿Cómo? ¿Qué? Algo No sé Viste, se fue Volvió dispersa Dispersa Loca, loca Con problemas Bueno, no sé La psicóloga ¿Cuándo voy a la psicóloga? Por Dios Ay, mi amor, perdona Hoy no puede venir Puede venir mañana ¿Puede ser? Ay, pero mañana Bueno, que no sea demasiado tarde Que venga mañana, por favor No te preocupes Yo la llamo Yo la llamo Te dejo ¿Te vas? Chao, mi amor Cuidate mucho Claro que sí Amigate que hace frío Sí, divina Gracias Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué les pasa conmigo? Hola, mi amor Chiquita ¿Cómo va? No Abajo Un beso acá Un beso acá suave Uy, mamá Ahí va Dejalo ¿Dejalo qué? Dejámelo a mí No ¿Qué no? No Vení para acá ¿Qué pasa? Este hombre es mío, mamá Es demasiado para vos Va a ser mío No, por favor Va a ser mío No, no, no No quiero que se peleen por mí Son míos ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Costalina que es mío! ¡Por favor! Que venga el psicólogo Que venga el psicólogo ¡Adiós! Hola, don Arturo Hola, chiquita Hola Qué lindo verte así, Dios mío Así como, te tengo Linda, sanita Bueno, me voy a comprar cuaderno ¿Venís, Juli, conmigo? No ¿No qué, papá? ¿No vas a llevar plata? No, papá, si esto es plata te la pido, ¿ok? Vamos, Juli, dale No, no, vos tengo frío Quiero estar calentita Bueno, voy yendo, ya vuelvo, ¿eh? Sí ¿Qué querías? ¿Qué? ¿Me ayudas con anatomía? ¿Con anatomía? Sí ¿En qué te puedo ayudar, digamos? ¿Qué sería la...? Es que no entiendo el aparato reproductivo ¿Me lo puedes explicar? Sí Bueno, el hombre Planta una semilla ¡Qué tonto! No, 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 te quise hacer un chiste, a mí me gusta... Pero, ¿podemos hablar en serio una vez? Una vez nada más, ¿podemos hablar? Sí Yo... ¡Qué mierda eso! Sí, sí Ahora, ahora, espera, espera Espérame, que te... ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Sí? ¿Estás solo? Ay, 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 a ver, si te... ¿Yo también estoy sola? No Eh, Normita, esto fue una confusión muy grande Esto, evidentemente Decime, Normi, sí Normita, sí No, que, no, ya está Ya, eh, la confusión llegó a un lugar No, no, es que yo entiendo perfectamente cómo te sentís Yo también estoy confundida Claro Nunca me pasó algo así No Eh, mirá, Norma, ¿podemos tomar un café y hablamos? ¿De qué querés hablar? Hablamos en un segundito Yo, 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 ya vimos ¿Quién vino? Un hombre que vendía ollas ¿Seguimos? Seguimos, 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 seguimos Ven acá, querida Sí Sentate Ah, sácate el saquito Ahí está, sí Contame un poquito, ¿en qué estábamos? En el aparato reproductor masculino Ah, sí ¿No hay otra parte del cuerpo para poder explicar? Digo, que no sea... Sí El aparato reproductor femenino No, me refiero a algo que no reproduzca Ah, bueno Bueno, a ver, hay Pero no hay ninguno que sea tan interesante para que usted me lo explique Juli, mirá No jugués más No, no, de verdad No, no, por favor, te pido No, yo Yo quiero hablar ¿De qué quiere que hablemos? Yo quiero... ¿Quiere hablar? Sí ¿De qué quiere hablar? Eh... Ay... Tengo que hablar Oh, ya estoy con vos Disculpame, un segundito Perdóname Sí, perdóname Que estoy lista con el tema este Eh... El café, ¿no? No, no, no importa No, no... No, no, no... Hablemos de lo que íbamos a hablar No, no, Mateo, te pido, por Dios Es una locura esto No podemos hablar Está por llegar Eleonora Tenés razón, Arturo Perdóname, tu mujer No, no, que estoy muy bien Perdóname Perdóname, por favor Esto es una locura Es que sí, es una locura No sé cómo llegué hasta acá No, la verdad Yo tampoco lo sé No, pero... Pero bueno, no No pasó nada, ¿no es cierto? No, nada, de nada No pasó nada Gracias No, gracias a vos Arturo Ah, disculpame, no, no Mejor me voy Sí, por favor, te pido Gracias No, porque esto, esto Hay que hablarlo, Norma Esto es... Sí Arrancó como una bola de nieve ¿Te imagino? ¿Con quién hablaba? Con el portero Que... ¿Seguimos con el libro? No Yo, eh... Chiquita No, no... No juguemos más, ¿eh? ¿No le gusta? Demasiado me gusta, ¿entendés? Demasiado... ¡Madre! ¿Qué? ¿Qué pasó? No, no Ah, que es que la... Disculpame ¿Qué haces yo? Sí, el... ¿Y esto? ¿Qué es esto? El órgano reproductor masculino Sí, le estaba explicando a Julie Lo del organito Eh... Pero, Arturo ¿No te parece que es suficientemente grande Para tener que explicarle esto? ¿Quién, Julie? Oh, si es una nena Llegamos al final del programa Pero hoy con una gran sorpresa Están con nosotros Las protagonistas del Leitmotiv De nuestro programa Con ustedes As Meninas Hasta la próxima semana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!